El presidente Joe Biden anunció semanas atrás que el próximo 4 de julio, además del Día de la Independencia de Estados Unidos, se celebrará la independencia del coronavirus, una fecha en que el gobierno espera alcanzar la vacunación total de 70% de la población adulta en el país. Sin embargo, este martes, el asesor principal de la Casa Blanca para la pandemia, Anthony Fauci, dijo que es posible que deba acelerarse la vacunación después de ese día. Cuando se establecen metas, se establecen para poder estimularnos a alcanzar esa meta. Si no se cumple con el objetivo preciso y se queda corto en un pequeño porcentaje, eso no significa que se detenga en su esfuerzo por vacunar a las personas. Siempre hemos sostenido que el 4 de julio no es el final. Queremos llegar al 70% de la población adulta para el 4 de julio. De acuerdo con los centros para el control y prevención de enfermedades en la nación, se han colocado más de 300 millones de vacunas, pero las autoridades reconocen que aún hay mucho trabajo por hacer. Hay algunos estados que están muy por debajo del 50%, y esos son los estados en los que estamos en muchos aspectos, y utilizo la palabra casi suplicándoles, porque es tan importante vacunarse, y si podemos motivar a ese grupo que todavía, por una razón u otra, no quiere vacunarse, podemos llegar a los 70% e ir mucho más allá a medida que nos adentramos en el verano. Esta semana, farmacias a nivel nacional ampliaron el rango de horarios de inmunización para facilitar el acceso de la población estadounidense a las vacunas. José Pernalete, Voz de América, Miami.